¿Qué es la malaya frita o dorada? ¿Qué es la malaya frita o dorada? Esto es importante para que la olla de presión no nos vaya a volar Entonces dejo esto así y nos vemos en una media hora o unos tres cuartos de hora Mis queridas amigas, miren este es el caldito que ha quedado de hervir la malaya Entonces en este caldito no lo voy a botar, ahí tengo ya una sopita, le puedo poner fideos, papas, lo que yo quiera Entonces como verán este plato es muy económico Entonces ahí dejamos el caldito que les doy a esa idea para que lo utilicen Por otro lado tengo ya acá la malaya, miren se ha reducido obviamente La voy a cortar En trozos para aderezarla Está suavecita, ven eso es lo que quiero Porque esta malayita tiene estos pedazos de nervio Bueno a mí particularmente me gusta Se ha reducido un montón Pero así es que la carne, más o menos aquí viene un kilo de la malaya Para más o menos a dos o tres personas, ¿no? Seguro como ustedes lo vean conveniente Bueno, acá que tengo ají colorado, pasta de ají colorado Voy a poner unos tres ajitos picados Una cucharadita de comino Ya saben que el comino es súper digestivo Hago esta mezcla y un poquito de vinagre Esa es una salsita anticuchera Entonces con esta salsita voy a aderezar mi malaya Sal Estoy utilizando sal de maras Pimienta Y le voy a poner este aderezo Lo voy a mezclar así Entonces les doy consejo Ustedes pueden dejar así su malaya Marinada para que agarre sabor Y al momento del almuerzo Ya lo pueden freír Para que salga del sartén Al plato calientito Eso es la idea, ¿no? Entre más tiempo esté con este ajícito Esta anticuchada Va a salir mucho más rica su malaya Una vez que tengo marinada mi carne La voy a pasar por harina ¿Para qué? Para que no me salga grasosa Y va a salir crujiente esto, fíjense Se acudo bien Tiene que estar el aceite caliente Porque como ya está cocida la malaya No necesita No es cocción Solamente quiero que se dore Esto es así Lo ponemos Y Miren mi querida familia Ya está la malaya frita Está súper suave Y además crujiente Fíjense Esto está recontra crujiente La estoy acompañando Con unas yukitas fritas Que obviamente Primero las yukas Las tengo que sancochar Y luego Que estén Este Sequitas Las frío Un poco de aceite Y les voy a enseñar ahora A hacer la salsa La salsa criolla ¿Cómo hago una Salsa criolla Que esté fresca Y que esté crujiente? Simplemente he cortado Las cebollas Como verán Y le he echado agua fría Nada más Ahora voy a colar Esto es importante No hay que apretarla Ni Hacer que se ponga Lácea Aquí le pongo Tomatito Y ají verde Importante El cilantro A ver si ustedes Ponele Quieren pelegir Pero a mí me encanta Con cilantro Luego ¿Qué pasó a hacer? Le voy a poner vinagre Le pueden poner también limón A mí me gusta Con vinagre Le voy a poner Pimienta Recién molida Y el secrecito Para que no se repita Un toquecito de azúcar La sal Siempre la sal al último Para que no se me haga agua Y aceite de olivo Muy económico Aquí tengo Una copita de rocoto Y La malaya dorada Con su salsa criolla Y las yucas fritas Que les vaya muy bien Que asinen con amor Para que toda su familia disfrute Y el secrecito Y el secrecito Te lo asen con amor Y la sal Y la sal